Casa Económica, en venta en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Se trata de una casa nueva a estrenar, ubicada próximo al Jardín Botánico. Tres habitaciones, dos baños, sala, cocina, comedor, galería, marquesina. 150 metros cuadrados de solar y 123 metros cuadrados de construcción. Precio, 6.400.000 pesos. Cisterna de 3.500 galones. Cerámica española. Puerta principal en caoba y el resto en pino americano. Escalera en granito, casa preparada para un segundo nivel. Verja perimetral, mallas de seguridad. Financiamiento. Inicial 30%, para lo cual debe tener disponible 1.920.000 pesos. El restante 70% financiado con el banco de su preferencia. Para más información, comunícate con nosotros. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!